Desde el primer día supe que te amaba Y llora en secreto mi alma enamorada Tu amor vagabundo no me da respiro Porque sé que nunca, nunca serás mío Y no me importa nada Porque no quiero nada Y aprenderé como duele el alma con un adiós Porque tengo el corazón valiente Voy a quererte, voy a quererte Porque tengo el corazón valiente Prefiero amarte, después perderte Porque tengo el corazón valiente Voy a quererte, voy a quererte Porque tengo el corazón valiente Prefiero amarte, después perderte Porque tengo el corazón valiente, voy a quererte, voy a quererte Porque tengo el corazón valiente, prefiero amarte, después perderte Segunda pelea de la tarde, en el Rincón Azul, con 13 combates, 9 dirigidos ganados por la vía del lockout Llega desde el Chaco, Griselda, la quebracha, un gol En el Rincón Rojo, con 10 peleas, 8 triunfos y 2 derrotas, la monita de la boca, Esperanza Ya llegó Controlado, solicite instrucciones para ingresos a plataforma Aquí Torre, de control, ingresos por plataforma, 1 vangar, 4, cambio Confiado Me duele la mano derecha No, no te duele ¿Qué que no jodas? Sentí lo que te estoy diciendo, es como una puntada que tengo acá Cagazo, cagazo Tengo cagazo Escuchame, no es para menos, mirá la cara de la chaqueña, se me ponen los chicos crudos No me da miedo la chaqueña, es que no puedo usar bien la derecha La chaqueña es una bolsa de papa, vos tenés que pensar en marearla, confundirla, bailotearla Si yo lo bailoteo, que si me agarra con la zurda, parece comer del plata Lo único que tenés que pensar es en la platita del casamiento, ¿entendés? Nada más Ahí está, ¿quién es la monita? ¿Quién es mi monita? Yo Ahí está Me duele la mano, Quique No importa, matala, matala, matala Subí la guardia, subí, subí los brazos Reventala, 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 monita vos podés Derecha punta, derecha punta ¿Saben que llegué? Espero que no, sería una pena, perdería teatralidad Hola Martín ¿Tu vieja? Muy bien, te mando saludos como siempre, corbata No, no, gracias ¿Te molesta? No es que me moleste Sufre, se pone pálido, yo lo veo En 20 minutos empieza la reunión ¿Querés ir en la camioneta? Quiero que no manejes Me hace mal No, no hay nada, no hay nada, dale Tené cuidado, cuidado, monita A la cabeza, a la cabeza Subí los brazos Ay no Levantate, mono Dale, dale, no pasó nada, no pasó nada Ahí está, ahí está Bien, bien, bien Bien, chequeame el tema de la reunión Los sanguchitos, mi amor No los saques del paquete hasta último momento Tu abuela no te enseñó que hay que poner un repasador húmedo encima Para que no se levanten las puntitas La bebida, que sea light Light ¿Seguro? No, seguro se lo llevaron preso No sé para qué viene, lo tenés en un banco en Uruguay Ah, excelente Un cafecito en mi oficina Whisky, whisky Buen día Buenos días Buen día, Mecha ¿La sala está lista? Sí, diarte, está todo listo Permítame De mis primos, ¿se sabe algo? Sigue de viaje, según te he contendido Qué suerte Digo, qué suerte que tienen algunos, ¿no? Cocotero, señorita Y nosotros remando la empresa acá Grupo Quesada, buenos días Adelantate, adelantate ahora Dale, dale Ay, no, Moni, Moni Cuidado Dale, dale, dale Abajo Uno, levantate Al rincón Uno Dos Tres Cuatro Puedes seguir, 60 Al rincón Vox Y de arte no se juega una carta así solo Alguien lo banca Y de arte se juega una carta así solo porque es un estúpido Pará Cuidado 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 No sé cómo yo digo Lo decía mi viejo Acá tenés que tener siempre la guardia en alto Si no, te embocan Tres Y de arte no se juega una carta así solo porque es un estupendo Muy bien, uno, dos, uno, dos, muy bien, muy bien A su rincón, allá Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Au Tu dijes que me levantara los brazos Pero no me haces caso, levanta los brazos ¡A tu! ¡A tu! ¡A tu! ¡A tu! ¡A tu! ¡A tu! Estacionó, ¿no? ¡A tu! 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 ¡No puedo sacarte esto! ¡Eh! Disculpame, Martín, pero no entiendo. ¿Qué parte? Vos me autorizaste que... ni bien viera un terreno interesante en la zona... cerrara el trato. ¡A buen precio! Pero esos son los precios que se manejan en plaza, Martín. Lo que pasa es que vos estuviste... mucho tiempo fuera. A mí no me mientas. Permiso. Mirá. Este es el precio que se pagó por el terreno de al lado la semana pasada. No estaba enterado de esa operación. Sí estabas enterado. Y estabas entongado con Cristiani. Me quisiste pasar y liarte. No, Martín, por favor, no pienses eso. ¿En cuánto digas? ¿En 10? ¿En 20? En un 15. Pero Martín pudo hablar con esta gente. Estás afuera. No te denuncia porque dijiste la verdad. Si no te preocupes por la renuncia, yo te la redacto. No. ¿Tito? No. ¿Qué ganas de tomar los mates que tengo? Más serio. Con unos matecitos. Pero apuráte, me decís que tardá de unos 3 horas. No le sé candado. Dale. Pará. ¡Apuráte con el candado, mamá! Dale. No grites, no grites que ya estamos en casa. No me había dado cuenta que estamos en el palacio de Buckingham y el... ¿Qué le va a echar la culpa a tu vieja ahora de que vivió en un conventillo de la boca? Che! Ya empezamos con el segundo round. Termínala, que ni llena. Vos andá, monita, andá que yo ahora te llevo unos matecitos. Mejor me meto para adentro Con ustedes Vos seguís buscando roña Vos seguís buscando otra piña, ¿no? ¿Pero cómo que no querés Que me pongas loco? Si vos vas a dejar el boxeo Tres meses, ¿por qué? Por la mano Pero vos no escuchaste Lo que dijo el doctor recién ¿No lo escuchaste? ¿Qué sabe ese doctor? Más que voy que yo sabe Dijo bien clarito Que si no descansó la mano Ni para decir chao Me va a servir ¿Y de qué me voy a vivir? ¿Eh? Porque si no hay boxeo No hay bolsa Y si no hay bolsa No hay fideos Ni para la sopa Ni para el guillo Y yo aquí Que va a salir a buscar laburo ¿O qué? ¿De qué sabés hacer, eh? De todo se hace yo ¿Ah, sí? Sí, sí Anoto Eh, doblá papel higiénico en los baños Doblá papel higiénico en los baños Haceme reír, dale ¿Qué más? ¿Qué más? Le pongo el papagayo a lo viejo Ahí está Patético ¿Qué más? Vendo tuper ¿Qué tuper? Qué poco mundo que tenés Tuper weare Ah, tuper weare ¿Y vos vas a terminar el giro Abajo del puente Con las ruedas de todo? Buena idea, ¿eh? Buena idea, ¿eh? Problema mío Si me vuelvo un giro Igual no te hagas ilusiones Porque de lo que yo gané Laburando en la yeca Vos no va a ver ni un peso Antes de que sigas pensando Que yo te vivo Que yo te exploto Que soy un cafeolo Antes de eso Me voy a tomar una cerveza Con mis amigos Arreguar Y encima te hablo en inglés Y ni siquiera te das cuenta